Joven motociclista de 22 años de edad muere bajo las llantas de un camión luego de estrellarse contra un vehículo en el kilómetro 138 de la carretera Chontales. Tesijos de la tragedia aseguran que la víctima aventajaba exceso de velocidad. Detalles con auxiliador Aragón. Enrique José Galeano Rivera de 22 años se suma a la lista de los motorizados que pierden la vida sobre la carretera. Según testigos del lugar, el joven aventajaba sobre la vía a exceso de velocidad, impactando contra un vehículo y quedando debajo de un camión. El accidente ocurrió en el kilómetro 138 sobre la carretera Huicalpa a Managua. Yo venía por ahí nomás, cuando veo que el chaval solo se metía así, se perdió ahí la... yo solo quedé viendo así nomás con nadie por el chaval o la vi. La inmediata presencia de los miembros de la Dirección General de Bomberos socorrieron a la víctima, trasladándolo a la emergencia del Hospital Asunción de Huicalpa, pereciendo momentos después de un trauma cráneo encefálico severo. El kilómetro 138 que corresponde al frente al cuerpo de bomberos, prácticamente en la ciudad de Huicalpa, tiene un hecho de homicidio imprudente donde la víctima es Enrique José Galeano Rivera de 22 años. Este joven conducía una motocicleta por pulsa y circulaba a alta velocidad, aventajó en líneas continuas y colisionó con una camioneta. Posterior a esto invade el carril y va a colisionar con otro vehículo, que es un camión. Resultado fue un accidente violento. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10.